El regional mexicano vuelve a estar de luto, tras la muerte de músicos de la séptima banda y Beto y sus canarios. Ahora murió Mario Pacheco, quien fuera percusionista de Los Ángeles Azules, Pancho Barraza y más recientemente de Banda Magui, con la que platicamos. Estamos concernados, no se puede decir, esperando ver qué es lo que sigue para Banda Magui. De hecho, estuvimos ayer en su funeral. Ella tenía como una semana dentro del hospital. La suspensión de las actuaciones en medio de la pandemia, los positivos a COVID-19 como Walos Silvas de la Banda MS y las muertes de algunos integrantes, hace que preocupe y mucho el futuro de los que trabajan en el regional mexicano. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Fuimos a grabar un programa en México y estábamos utilizando los miércoles para estudiar. Como a los 15, 17 días, él nos avisó que si iba a haber estudio, no podía ir porque se sentía un poco mal. Son puras malas noticias de un compañero que está viviendo con él, compartiendo en el camión, compartiendo escenarios. Y no solo de esta delicada situación, quisimos hablar con la Banda Magui. Le preguntamos también por esos nuevos talentos como Natanael Cano, quien recientemente se enfrentó a un grande del regional, Pepe Aguilar, a quien insultó porque no conocía su género musical, llamado Corridos Tumbados. Es respetable, ¿no? Como dice mi compañero Fernando, la música es universal, pueden salir millones de géneros. Hace la música a su manera de sentirla, de verla, y cada quien trata de expresar la música como mejor lo tiene. Lo importante, seas artista nuevo, seas artista ya consagrado, es el respeto, ¿no? Hacia el trabajo de los demás y un artista de la talla, la trayectoria de Pepe Aguilar, pues yo pienso que a todos le debemos un respeto porque es un ícono de la música mexicana. A mí en lo personal no me latió, ¿no? A lo mejor no dijo bien Pepe Aguilar o no sé, pero todos los que nos gusta la música, tenemos que haber escuchado primeramente antes a esos íconos, ¿no? Entonces tenemos que tenerle respeto siempre a las jerarquías que ya están, ¿no? No insultarlos menos. Te gustó lo que acabas de ver, pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.